Hola a todos, soy Emig, y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo un Emig Borreto con el equipo Pollitos en Fuga Como ya sabéis, esta es la serie en la que vosotros me proponéis un equipo por los comentarios con el hashtag EmigBorreto y yo intento ganar algún combate PvP con este equipo que normalmente suele ser bastante malo En este caso el equipo que me habéis puesto no es tan 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 malo así que a lo mejor hasta me sirve para subir copas ahora que está terminando la temporada Decir que he escogido un comentario como siempre, en este caso es de DavidJ005 que nos pone por aquí con el hashtag que he dicho antes EmigBorreto, equipo Pollitos en Fuga o Pollitos, Pollitos en Fuga que está formado por Yamada, Senpai, Griffin y Robasti Tengo que decir una cosa, tengo una queja con este equipo, David y es que yo no sé si lo sabes, pero Robasti no es un pollo, es un pavo De hecho ahora que lo pienso, Yamada no es un pollo tampoco, es un búho y Griffin es un grifo, y no de los que echan agua, de la criatura mitológica o sea que aquí no hay ni un pollo en todos los tres monstruos que me ha puesto pero bueno, te lo compro, me gusta el equipo, me parece una buena temática así que igualmente, venga, lo vamos a utilizar así que le mando un saludito y una bendición para DavidJ005 muchas gracias por el comentario y pues ya sabéis, podéis ponerme en los comentarios cuál queréis que use qué equipo queréis que use en el siguiente equipo Uy, por cierto, se me ha olvidado equipar runas vale, runas no, reliquias ahora vuelvo bien, pues ya acabo de equipar aquí todas las reliquias que ya sabéis que en esta sección puedo utilizar las reliquias que quieras pero las runas las tengo que dejar tal y como están así que más o menos suelen salir combates medianamente equilibrados aunque algunas veces me dan palizas y otras veces las palizas las doy yo así que bueno, de momento, primer combate vamos a ir contra Maruka es bastante probable que me revienten tengo que decir que tengo un equipo equilibrado con control, soporte y atacante pero el control es un maldito pavo real que, en fin que incluso con una grupal es bastante buena que tenemos por aquí ataco yo más lento maravilloso Usain Bolt de control tenemos por aquí pues bueno, de momento el primer combate me huele a perdida porque a no ser que esquiven en las sombras congelantes que no ha sido el caso esto pinta bastante mal es más, no se ha activado hostias, encima me poseen al que estaba ahí sin congelar encima tampoco se ha activado la trampa esta que tenía ahí equipada en llamada para que quita energía al rival por lo cual, amigos, primer combate ya de momento pinta bastante mal la única probabilidad es que ahora llamada empieza a quitarle energía a la rana Gustavo me lo mate y reviva para que no tenga la posesión y vamos, es lo único que veo que puede pasar aquí de momento se me lo matan pero revive con la posibilidad de él y esperemos que con un ataque más me lo deje justo a 50 o menos de vida ahí está, se activa la segunda carga de la trampa de sacrificio y con esto me parece que tiene que recargar maravilloso, espérate que todavía hasta retomo el combate hostia, tiene, ah no, espérate armadura de carga cuando le golpean vale, vale, y aquí trampa de sacrificio vale, 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 vale puedo ganar puedo ganar provoca bastante daño a un enemigo y cura un 30% vale, tenemos por aquí eliminar todos los efectos negativos y añade precisión a todos los aliados tampoco es que me venga eso ahora mismo muy bien vale, tenemos evasión y curación a 30% y curación doble más potenciador vale, pues de momento me voy a conformar con hacer esto confía en el búho tranquilo, llamada senpai confío en ti confiamos en el búho vale, aplicamos la curación doble y potenciado de daño en todos los aliados ahora quizás tenemos un daño decente sobre todo con griffin vale, el grupal que tiene griffin ¿cuál era? este de aquí maravilloso porque creo que se va a activar la espada de Hakugan así que vamos con golpe de fénix no me falles, por favor vale, buen golpe espada de Hakugan y de momento bastante bien la cosa se activa la trampa de sacrificio que me va a quitar bastante energía me parece de hecho que me ha dejado sin energía ah no, mira tengo energía tengo 106 en el pavo real y la idea sería ahora este tener un grupal de noqueo si no me equivoco aquí lo tenemos hacemos exasperación hemos noqueado los dos y primer combate ganado con esto está ya ganadísimo tenemos además el espadón terremoto que cuando noqueamos quitamos energía se vuelve a activar la espada esto es la trampa de sacrificio pero igualmente ya esto es cuestión de tener paciencia voy a matar a Krampus por ejemplo me voy a dar precisión y así ya me aseguro que los siguientes ataques pues no fallan uy trampa de energía que trampa es esa no me había ni fijado cuando finaliza el turno si la energía de cualquier enemigo es inferior al 25% le elimina 31% de energía no había visto yo esas reliquias jamás en mi vida no una reliquia que se suele ver demasiado así que bueno primer combate de este reto de los equipos de pollitos en fuga ganado que por cierto para el que no lo sepa pollitos en fuga es el nombre de mi alianza de la que no creada por mi pero es en la alianza del ranking que estoy ahora mismo y que llevo estando mucho tiempo por si alguno dice de donde viene el nombre de pollitos en fuga pues viene de ahí así que bueno primer combate ha ido bien segundo combate vamos a actualizar porque todos los que hay por aquí son más rápidos que yo y dudo que ocurra otro milagro como el que acaba de ocurrir de ganar el combate uy el fire saura joder que tentación que tentación matar al fire saura o sea aquí que sepáis que tengo una tentación encima por matarlo increíble pero bueno que sepáis que soy buena gente y os voy a dar un combate interesante que puede ser contra este señor de aquí que por cierto para variar atacantes que yo vale bien pues otro combate en el que voy a empezar estando poseído porque me van a poseer si no hizo fex me va a poseer casas tur así que de momento a la pelea no creo que vaya muy bien voy a ponerlo a modo por dos y a ver que tal ahí está toma y posesión en todo el mundo y ahora el siguiente ataque o toma y posesión de hecho creo que me han puesto una posesión de dos turnos bueno es de un turno por suerte vale golpe de fénix maravilloso ahí mata a todos mis aliados la espada de solar y me la activa a mi mismo vale el vives llamada senpai que lo bueno es que ahora no está poseído y vale me toca atacar increíble todo lo que acaba de ocurrir en un momento vale pues una evasión podría venir bien pero creo que lo mejor va a ser aplicar precisión a todos mis aliados y a ver si ahora puedo noquearlos a todos que sería la idea si no me paran no 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 este te quito el pavo real este te quito ya hombre no me mate al pavo real que tiene que aplicar ahora precisión o sea precisión esto noqueo a todos los enemigos vale a ver griffin 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 tiene una carga de la espada de kakuan si hago por aquí un picotazo sangrante o algo de esto me cargo a un enemigo seguro para ver que yo pienso esto tiene cero turnos de cooldown vale me voy a cargar las casas tour que considero que es un gran problema a la fuera y ahora el problema también está en que tengo ahí un undertaker que me la puede liar bastante vamos a aplicar el grupal de noqueo bien hemos parado de isofexy al otro ahora lo suyo sería intentar aplicar potencia de daño creo yo que sería este ataque me parece que voy a ir a por undertaker a saco paco porque ahora mismo con griffin vale me cargo undertaker no me lo voy a pensar ni un pelo me lo cargo porque puede revivir y ahora ya es cuestión de que este señor no me la lie pues mira también vamos a ganar este combate no entiendo como lo estoy haciendo tengo que decir que la próxima de Uriel es la que me está salvando todos los combates pero ya van dos retos o sea dos retos dos combates ganados en este reto me falta el tercero es la próxima de Uriel realmente es la próxima de Uriel porque me están noqueando poseyendo y tal y como revive sin efectos negativos a partir de ahí pues el rival se queda sin nada que hacerme y GG así que vamos con el último combate del día que creo que voy a ir contra Venus es un poco bastante arriesgado contra la rana Gustavo pero bueno ya he ganado antes una rana Gustavo confío que con la trampa de sacrificio podré contra otra y para variar ataca al enemigo primero en fin esto es un enemigo reto y está feo que ataque yo primero por lo que veo y empezamos bien fuerza del más allá a tomar por culo griffin pues esto va a estar más difícil que antes porque además casi que no se va a activar la trampa de sacrificio ahí se activa ya no sé si dejo sin energía a este revive imagino que ahora se activará misión épica vale se activa uy que me mata chaval vale acabo de dejarlo sin energía recargado y a partir de aquí es cuando me toca a mí digamos retomar la pelea pero vamos habiéndome matado ya al atacante me parece que hay poco que retomar voy a intentar noquearlos a todos para que no puedan recargar por aquí lo suyo sería algún efecto negativo pero no tengo así que vamos a hacer el confía en el búho yo siempre confié en el búho siempre confié y siempre confiaré vale pues ahora tenemos potencia de daño en Robasti se están regenerando energía sin me cago en esto chaval se están regenerando energía sin recargar lo cual es una putada y por aquí lo único que se me ocurre es aplicarme precisión para no fallar el siguiente ataque ahora el búho confío en que va a poder matar a la rana de Gustavo que es el problema y ya de momento me he cargado al peligroso si consigo curarme sin que me maten no no tío se me ha matado al búho quería curarme ahora igual tenía que haber hecho había un ataque que quitaba vida y curaba creo que sí la he cagado tenía que haber hecho ese ataque vale tenemos un ataque que tiene aquí autocuración yo creo que lo suyo sería intentar matar a Urias Bodigar aunque no sé yo en serio me ha congelado Demis es que tiene doble daño es que este es el problema ahora mismo que tengo ahí un monstruo con doble daño uy el ataque especial el ataque especial puede ser la clave ahora mismo la idea va a ser aplicarme precisión que tengo aquí un ataque bien no ha fallado ojo en que remoto a la pelea vale me ha quitado el efecto positivo que realmente lo que quería es que el ataque especial no fallase aquí es que creo que me la tengo que jugar sí o sí voy a recargar una vez más porque al fin y al cabo ataca primero Demis hostia me ha poseído no 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 espérate me he curado no a la 25 de vida recarga no me quites vida no 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 madre mía me estoy salvando por los pelos madre mía cuántos no voy a sobrevivir haciendo esta mierda que tengo yo aquí para hacer o sea creo que no me queda otra que jugármela e intentar que el ataque especial noquea a los enemigos si los noqueo tengo oportunidad de ganar porque me puedo ojo ojo espada un terremoto Urias Bodigar tiene que recargar bien y llego mi turno amuleto de prisa los turnos no sé si los ha tocado en algún aspecto buah pero es que no tengo disponible me cago en todo chaval es que no tengo disponible no tío me ha fallado el noqueo solamente me faltaba dar ese golpe bueno en verdad me iba a matar Demis después o sea que tampoco no para de potenciar se me está poniendo nervioso ya el equipo enemigo mátame ya hombre y déjame morir en paz joder pensaba por un momento que lo iba a ganar pero demasiado que he aguantado ahí con el maldito pavo real un rato aguantando golpes y quitando vida hubiera estado gracioso si lo llego a matar si no hubo llegas porque me ha metido aturdimiento y ceguera y todo esto y ya al final el ataque especial no ha hecho nada lo mismo hasta ganaba porque tenía ahí un buen daño lo que pasa es que no era ninguno de los dos atacantes pero con el daño doble pues quieras que no cualquiera de estos mete tenía ahí un Urias Bodyguard y el otro con el daño doble que me estaba dando unas opciones increíbles así que bueno hasta aquí el reto del equipo pollitos en fuga yo creo que ha sido interesante por lo menos he conseguido ganar dos combates que quieras que no pues me ayuda a subir copas esto seguramente ya os lo voy diciendo lo estaréis viendo a lo mejor cuando la temporada ha terminado no lo sé porque ahora que tenemos el pvp aquí que se regenera súper rápido estoy grabando más vídeos así que a lo mejor aunque estéis en la temporada 39 pues yo estoy grabando esto en la 38 así que igualmente sigo queriendo intentar colarme en campeón 2 estamos ahora mismo en 4483 copas así que bueno dicho esto espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente ya sabéis por los comentarios con el hashtag y mi por reto decidme que equipo queréis que sea el próximo adiós 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 ¡Suscríbete al canal!